Mezcla azúcar con 4 cucharadas de aceite de coco y me darás las gracias. Antes de pasar al video, me gustaría saber de dónde eres y si alguna vez había escuchado de esta combinación. Estaré pendiente a tus comentarios y te regalaré un corazón. El azúcar puede ser un ingrediente ideal para diferentes tratamientos de belleza. Gracias a su textura, nos sirve como un esfoliante para retirar las células muertas de la piel y limpiar los poros. El aceite de coco es un producto de origen natural que tiene una gran cantidad de beneficios para nuestra salud y organismo. En este caso, su uso nos puede ayudar a evitar el envejecimiento prematuro y a regenerar nuestra piel. Por si fuera poco, su efecto humectante hará que nuestra piel luzca más joven. El aceite de coco contiene vitamina E y es indispensable para la humectación de la piel. Esfoliar suavemente la cara es una excelente manera de deshacerte de las células muertas y darle a tu piel brillo, luminosidad y tersura. Y eso es exactamente lo que hará esta combinación de azúcar con aceite de coco. Para empezar, todas las personas con cualquier tipo de piel pueden utilizar este esfoliante de azúcar y aceite de coco, ya que esto se debe a que solo utilizamos productos naturales que no crearán efectos secundarios en tu piel. El azúcar morena es un humectante natural, pues retiene la humedad en la piel cuando entra en contacto con el agua. Es perfecta para esfoliar el rostro y remover las células muertas y abrir los poros. El azúcar, en cualquiera de sus presentaciones, blanca o morena, es un estupendo esfoliante natural que tras aplicarse, ayuda a solucionar los problemas cutáneos comunes que afectan la belleza. Esto es lo que hace esta mezcla al aplicártela. Limpia tu piel y elimina los puntos negros. Este proceso de limpieza ayuda a reducir la acumulación de bacterias que pueden entrar en los poros de la piel. Es un tratamiento para rodillas y codos ásperos. Al combinar los efectos esfoliantes del azúcar con la acción hidratante del aceite de coco, podemos obtener un buen tratamiento para suavizar la piel de los codos y las rodillas. Esta es la receta. Ahora te diremos cómo preparar esta mezcla. Ingredientes Media taza de azúcar morena Cuatro cucharadas de aceite de coco Modo de preparación Agrega los dos ingredientes en un recipiente y mezcla hasta que ambos estén integrados. Si deseas, puede almacenarlo en un recipiente hermético o puedes usar un recipiente de vidrio con tapa. Para tu uso continuo. Modo de aplicación Aplica la mezcla sobre la piel que desees esfoliar, ya sea el rostro o las rodillas y los codos. Luego de aplicarla, lo mejor que debes hacer es hacerlo con movimientos circulares. Después de aplicártela, debes dejarla sobre la piel durante 20 minutos. Retira la mezcla con un poco de agua tibia. Utilízala dos veces por semana. Como puedes ver, tienes a la mano un ingrediente ideal para tu rutina de belleza. Anímate a probarlo y descubre por ti misma sus bondades para la piel. Si viste este video hasta el final, dale like y escríbeme en los comentarios que te ha parecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!